¿Qué es esto, pendejo? Ahora tú me dices a mí que tenemos que rodar contigo porque tú vas a regresar con el marido. Simplemente nos ha acabado el suelo de mi casa, poño. Mortales. Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional. Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Entrevistas, videos, noticias del género y más. Si disfrutas del mundo urbano, síguenos en Música Digital. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde por Telemicro Internacional. Porque las decisiones se toman bien informado y estar enterado de manera oportuna puede cambiar el rumbo de las cosas. Por eso nos preocupamos de llevarles los hechos, tal y como son, con la ética y la pasión que la noticia lo requiere. Muchísimas gracias. Es el sector Nueva Isabel. Es el centro de exportación y inversión. Hacemos un periodismo plural, objetivo y con conciencia ciudadana. Noticias, 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 telemicro, telemicro. Noticias Telemicro está en ti. Tus noches ya no son las mismas. Q TV, el programa para la gente de este tiempo. Antes de dormir usted tiene que relajarse. Y este es el programa recomendado desde la República Dominicana para todo el mundo. A la medianoche, antes de dormir, conéctate con el mejor entretenimiento. En Q TV, la juventud impone su ritmo y estilo. Los tiempos cambian, cambia tú también. Q TV. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Telemicro Internacional. Usted está viendo Telemicro Internacional. Telemicro Internacional. San a mi las razonas, peo Que no encuentro la visa San a mi las razonas, peo Por tanto los líneas son Pero ella quiere su Arrow F Game ¿ RBG Juntos de mi cañón Y es tu, atrás, a pie, muerto Véselo, le doyelo, matáselo Vámoselo, pastíguelo, bajóquelo Veníselo, revíselo, carúquelo Véselo, caráctelo, abríselo Vántelo, el uno 717 que te ha regalado Pártelo, un poco Véselo, un poco, un poco, un poco Pero un poco Véselo, véselo, caráctelo Véselo, véselo, véselo Los bonitos tienen el mundo con problemas Las mujeres quieren el sueño con monedas Los bonitos tienen el mundo al carece Las mujeres quieren el sueño con billetes Las mujeres quieren el sueño con billetes Bueno, vamos a hacer como vengan ¡Eh! 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 Música Música Con esto empezó la historia con Macúa Música 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 Música